Hace poco que venimos los dos en la camioneta y querían entregarle un documento. Se para la camioneta, a lo mejor tienen la foto ahí, y ella se sale por la ventana a agarrar el documento. Y es muy sensible. No fue muy bien a los mexicanos. Muy bien. Eso es lo que puedo decir. Platicamos cosas, la familia y varios temas.